Y seguimos aquí para cantarte a tu corazón con sentimiento y amor Mucho tiempo ha pasado, no sé que te fuiste, amor te necesito Vuelve a mi lado, mi corazón sufre por ti Vuelve por favor, vivir sin tu amor, ¿ya para qué? Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejando Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve Eh, 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 pa Mucho tiempo ha pasado, no sé que te fuiste, amor te necesito Vuelve a mi lado, mi corazón sufre por ti Vuelve por favor, vivir sin tu amor, ¿ya para qué? Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Vuelve mi amor, mi corazón sufre por ti Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Vuelve Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Vuelve mi amor, yo te necesito ¡Eh, eh, eh, pa! ¡Eh, eh, eh!